En esta ocasión permítaseme hablar de algo relacionado con el cosmos, con ese espacio dentro del cual nuestro planeta, la Tierra, día a día se desenvuelve, día a día crece, día a día dicen que va envejeciendo. ¿Sabían ustedes que la Vía Láctea ha crecido al fusionarse con otras galaxias a través del tiempo? Actualmente la Vía Láctea está absorbiendo estrellas de una galaxia muy pequeña llamada Sagitario. Así como engullendo material de las nubes de Magallanes. Los que saben, los científicos dicen, aseguran y aseveran que la Vía Láctea está creciendo a un ritmo de unos 500 metros por segundo. Y pues, echenle lápiz para que ustedes puedan percibir y puedan conocer qué tanto está creciendo nuestra Vía Láctea. La Vía Láctea es una de las más de 20 galaxias que forman parte de un cúmulo llamado Grupo Local. Enorme, sumamente enorme, la Vía Láctea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!